Alegrijes de Oaxaca enfrentará a Lobos Guap en la llave 3 del grupo 5 de la Copa Corona MX. El partido será en el estadio universitario en punto de las 9 de la noche. El equipo oaxaqueño aún mantiene esperanzas matemáticas de calificar. Con los 5 puntos que tiene, tendría que ganarle la llave a los bicántropos, para obtener 7 unidades, con las cuales llegarían a 12. Para calificar de forma directa, esperaría que Veracruz no le gane a Jaguares de Chiapas y superar la diferencia de goles con los Jarochos que son de 4. Flavio Davino intentará calificar a la siguiente fase, por lo que echará mano de algunos titulares. Cabe mencionar que el partido de vuelta tendrá que jugarse en otro campo, debido a que la Copa no permite que se jueguen dos partidos en el mismo estadio. Por su parte, Lobos se encuentra en la segunda posición del grupo, con 7 puntos. Aún pueden obtener otros 7 puntos, con los que sumarían 14. Con ello, Lobos tiene la facilidad de calificar. Para MBM Deportes, Jair Toledo.